Mami, cuando yo te vi Bailándome en la pista Me encanta tu sonrisa Me enamoré de ti Cuando yo te vi por primera vez mi amor Supe que tu eras para mi corazón Cuando yo te vi por primera vez mi amor Supe que tu eras para mi corazón Me gusta su mirada, su sonrisa mi amor Pero a mi me gusta verla bailando en la pista Me gusta su mirada, su sonrisa mi amor Pero a mi me gusta verla bailando Desde el primer día en que te vi Yo supe que eras para mi Entre tu y yo hay una conexión Como sera sin verte Pégate de frente Haz un movimiento que no pueda contenerme Si supieras que al conocerte Cambiate mi suerte Y quiero tenerte por siempre mami Que ni va a pensar que terminar así Yo abajo de ti y tu encima de mi I like you lady I wanna fuck you baby Cuando yo te vi por primera vez mi amor Supe que tu eras para mi corazón Cuando yo te vi por primera vez mi amor Supe que tu eras para mi corazón Me gusta su mirada, su sonrisa mi amor Pero a mi me gusta verla bailando Pero a mi me gusta verla bailando en la pista Me gusta su mirada, su sonrisa mi amor Pero a mi me gusta verla bailando Sola conmigo bailando reggaeton El cuerpo que tu tienes me produce sensación Me siento como el York en otra dimensión Me hace sentir otra vibración Es una linda emoción Yo que estar contigo Dime si tu sientes lo mismo conmigo Acuérdate que yo no soy tu amigo Acuérdate Necesito que te deje llevar tu y yo Como el mar que se lleva las colas Un beso me descontrola Hace que yo te vea bailando sola Mami, cuando yo te vi Bailándome en la pista Me encanta tu sonrisa Me enamore de ti Oye, esto es pa'l mundo entero El Black Diamond Junto a Manu Prouso Winnie El sintético Ya tu sabes Cuando yo te vi por primera vez mi amor Supe que tu eras para mi corazón Cuando yo te vi por primera vez mi amor Supe que tu eras para mi corazón Me gusta su mirada, su sonrisa mi amor Pero a mi me gusta verla bailando en la pista Me gusta su mirada, su sonrisa mi amor Pero a mi me gusta verla bailando Dale muévete, dale muévete Bailando reggaeton mami, así es que me gusta Dale muévete, dale muévete Bailando reggaeton mami, así es que me gusta Ya tu sabes, oye, esto es pa' que los envidiosos se orienten Esto es lo que hay, la Diamond en la casa Bailando reggaeton Gracias.